Perdóname, debería haberte contado todo antes, pero no sabía cómo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No estoy listo para sacrificarte, Uzi. ¿Qué? No quiero elegir entre tú y el universo. Creo que entiendo lo que quiere decir. Eso es lo que le ha estado molestando todo este tiempo. Sabía que algo andaba mal, pero no pensé que fuera tan grave. Pero aún, en este momento estoy preocupada por N. N, dime qué te molesta. Está atormentado por esta difícil elección, incluso después de haber decidido contarme todo. Verás, el punto es que Tessa me contó la historia del universo entero. También habló sobre los drones zombies y cuáles serían las consecuencias si no eliminamos a todos los infectados. Ella me dio a elegir. Entiendo lo que tengo que hacer, pero no quiero. Ya no puedo hacerlo. Yo... ¡N! Estaré a tu lado tanto como el tiempo lo permita. Así que por ahora divirtámonos juntos. Y estoy segura que cualquier elección que hagas, será la correcta. Tessa te va a elegir. Tessa te va a elegir. Tessa te va a elegir.